Desde el estado de Hidalgo Yo les traigo este corrido Va dedicado a un amigo Aquel que nació en presidio El año 77 Escuchen lo que les digo Su abuelo Don Valdomero Fue el que lo crió desde niño Así vivió su niñez Descalzo y muy mal comido Cuidando los animales Ser pobre era su destino Después que murió Don Valdom Se fue para la frontera Anduvo por Matamoros Trabajando en lo que fuera Ahí empezó a demostrar Que era de buena madera A mi compa Mario Cano El valor no le faltaba A veces pensó rendirse Su vida no le importaba Ya había perdido a su abuelo Que era lo que él más amaba Un tiempo anduvo en Sonora Que ahí empezó a delinquir Siempre arriesgando su vida Siempre arriesgando su vida No le importaba morir Pero Diosito es muy bueno Lo ayudó a sobresalir Después en Mesa Arizona La cosa se complicó Porque estuvo detenido Cuatro años en la prisión Tenía que cambiar de vida O sería su perdición Ahora aunque rico no es Logró enderezar su vida Tiene una güera preciosa Que lo quiere y que lo cuida Y también sus cuatro hijos Que son su única familia Es Sierra y cuatro por cuatro En la que lo ven a él Después que andaba descalzo Ya no lo miran a pie Porque en el 77 Muchos lo han de conocer Ya con esta me despido Ya terminé de cantar A sus parientes los pereza Ya no manda a saludar Pues sabe que al veladero Ya nunca va a regresar Aquí va mi compa ¡Venga un lado!